El 31 de agosto a las 10 de la mañana, en la capilla de la diócesis de Loja, se realizó la reunión para entregar los diferentes nombramientos a los 36 sacerdotes rurales y urbanos. Como acto inaugural, el padre Armando Jiménez, mediante la lectura del Evangelio de San Lucas, invitó a los sacerdotes presentes a amar a sus enemigos y hacer el bien a los que los aborrecen. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran, que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Monseñor Alfredo José Espinoza Mateus, obispo de Loja, hizo un llamado a los presbíteros a ser misericordiosos, en nombre de Jesús perdonar y no juzgar a sus semejantes. Algunos dejan sus parroquias después de 8 años, 6 años, 4 años, es diverso el tiempo. Son necesidades en la diócesis que se les ha pedido este servicio. Algunos vienen a la curia a hacer un trabajo pastoral en bien de los demás, y creo que eso es importante también. Sean misericordiosos como su padre es misericordioso. Ustedes saben que esta es una de las líneas mías pastorales, la misericordia. Y el Papa está insistiendo en esto de la misericordia, y vamos a vivir un año en la misericordia. Perdonen siempre los pecados en nombre de Cristo y la Iglesia. No se cansen, queridos hermanos, de ser misericordiosos. El Papa nos pide que en el confesionario estén siempre dispuestos a perdonar, no a condenar. El pueblo tiene un olfato, olfato, para darse cuenta de aquel sacerdote que es apegado al dinero. Espero que ustedes no lo sean, y que ustedes nunca maltraten a la gente. Sino que sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Finalmente se dio la profesión de fe, juramento de fidelidad, firma de actas de posesión y entrega de nombramientos.